Unas 247 mil personas viven desplazadas en Honduras por la violencia, así lo informaron fuentes oficiales en Tegucigalpa en un foro auspiciado por las Naciones Unidas, la Secretaría de Derechos Humanos y la Cruz Roja. La ministra hondureña de Derechos Humanos, Carla Cueva. Estamos viendo que uno de los principales detonantes de que las personas se vean forzadas a desplazarse, sea a otro municipio o a la casa de su familia de origen, es precisamente la violencia doméstica e intrafamiliar. Cueva explicó que las zonas con más población como Tegucigalpa, la capital del país, comunidades en el Valle de Sula y la ciudad de El Progreso, Norte, entre otras, son las que más registran desplazamientos de personas. También hay muchos casos de mujeres jefas de hogar que son víctimas de la extorsión y violencia, a las que se suman otros grupos como el de la comunidad homosexual y el transporte público. Un estudio entre el año 2004 y 2014 registró 174 mil personas desplazadas en Honduras principalmente por la violencia, pero esa cifra aumentó a 274 mil de 2014 a 2018, según el Instituto Nacional de Estadísticas.